san john henry newman preparacion las grandes obras llevan su tiempo escribió john henry que a los treinta años era ya uno de los predicadores mas estimados de la iglesia de inglaterra también las obras de dios se realizan a menudo tras una larga y oculta preparacion este fue el viaje como luego lo llamaria newman que condujo a ese profesor de oxford un gigante moral y literario de su tiempo a la iglesia católica nacido en londres en 1801 en el seno de una familia de clase media john henry newman tuvo su primera experiencia real de dios a los 15 años se convirtio al cristianismo y comenzó sus estudios universitarios en oxford era un estudiante mas que capaz y podria haber tomado muchos caminos hacia el éxito mundano pero en lugar de ello opto por el sacerdocio en la iglesia de inglaterra newman decidio incluso permanecer célibre algo inusual en un clérigo anglicano se convirtio en un pastor muy querido al tiempo que daba clases y era tutor en el oriel college de oxford en oriel newman comenzó a estudiar a los padres de la iglesia esas grandes figuras de la iglesia de los primeros siglos que articularon los fundamentos de la fe cristiana algo se agitó en su interior los padres tenían una visión de la iglesia viva en su fe unificada y en crecimiento algunas partes de sus enseñanzas escribió newman llegaron como música a mi oído interior un trabajo que hacer en inglaterra la semilla de una misión había sido plantada en un viaje por el sur de europa en 1833 newman cayó gravemente enfermo en sicilia y casi murió en medio de una crisis de la enfermedad dijo a su sirviente no moriré tengo un trabajo que hacer en inglaterra cuando se recuperó regresó a su país el viaje exterior había concluido pero el viaje interior duro y ardiente se intensificó newman quiso vivir en esa iglesia de los padres así que junto a sus amigos era un hombre de profundas amistades se embarcó en lo que llegaría a conocerse como el movimiento de oxford dicho movimiento fue un intento de renovar la iglesia de inglaterra desde dentro recuperando elementos de la liturgia la mentalidad y el celo de la antigua iglesia dio fruto entre sus compatriotas sin embargo el propio newman seguía inquieto mientras leía y ponderaba lo que los padres habían escrito esta inquietud se reflejó en sus obras que atrajeron la atención de las autoridades de oxford por ser poco protestantes newman dejó la universidad todo el hombre se mueve en 1842 se retiró al pueblo de little more orando y luchando con sus prejuicios contra la iglesia católica porque enseña cosas que parecen no estar presentes en la iglesia primitiva razonaba pero no de modo abstracto porque quería que cualquier cambio en sus opiniones estuviese basado en algo más fuerte que la razón abstracta es el ser concreto quien razona y todo el hombre se mueve lo cual lleva tiempo durante tres años se dedicó a la oración y al estudio en 1845 publicó el ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana que se convertiría en un clásico cristiano en esta obra muestra cómo la iglesia desarrolla su comprensión y articulación del dogma a lo largo del tiempo el dogma cambia para permanecer el mismo ya que lo que los cristianos creen sobre el dios trino jesucristo y la iglesia es algo vivo y que da la vida y lo que vive crece ese mismo año John Henry Newman el brillante profesor y renombrado predicador pidió a un pobre misionero italiano que escuchase su confesión quien entró en la iglesia católica también él estaba vivo y para permanecer fiel a su conciencia cambió los amigos se alejaron de él acusándolo de traición tuvo que abandonar su amada Oxford definitivamente fue, escribió, como salir hacia el mar abierto el corazón habla al corazón dos años después en Roma Newman fue ordenado sacerdote católico entró en el oratorio de San Felipe Neri y un año después llevó la forma de vida sacerdotal de esta sociedad a Inglaterra de 1854 a 1858 trabajó en Dublín para responder a la petición de los obispos irlandeses de que iniciase una universidad allí a su regreso a Inglaterra se dedicó a su servicio sacerdotal atendiendo a los inmigrantes pobres y a los obreros de las fábricas que acudían al oratorio para participar en el culto en 1862 respondió a un ataque público que cuestionaba su conversión Newman publicó una autobiografía que sigue siendo una obra maestra de la lengua inglesa Apologia provita sua una defensa de mi vida entendió que sólo podía responder algunas acusaciones con el testimonio de su vida un argumento encarnado en 1879 este converso de tan obvia integridad atrajo la mirada del Papa León XIII que nombró a Newman cardenal y le concedió su petición de no ser consagrado obispo el corazón habla al corazón fue el lema escogido por el cardenal Newman el cristianismo llegó a él de una forma personal a los 15 años cuando Dios habló a su corazón y algo de este carácter personal marcó su predicación sus amistades más profundas y su pensamiento durante toda su vida guíame, luz amable, guíame las grandes obras llevan tiempo y en 1890 Dios terminó de modelar a su siervo guíame, luz amable había rezado el joven Newman Dios lo guió hacia afuera de los lugares ideas y relaciones en los que se había sentido cómodo hasta que, según las palabras grabadas en su tumba John Henry Newman salió de las sombras y de las imágenes hacia la verdad el Papa Francisco lo canonizó en 2019 Oración para irradiar a Cristo de San John Henry Newman Amado Señor ayúdame a esparcir tu fragancia dondequiera que vaya inunda mi alma de espíritu y vida penetra y posee todo mi ser hasta tal punto que toda mi vida solo sea una emanación de la tuya brilla a través de mí y mora en mí de tal manera que todas las almas que entren en contacto conmigo puedan sentir tu presencia en mi alma haz que me miren y ya no me vean a mí sino solamente a ti oh Señor quédate conmigo y entonces comenzaré a brillar como brillas tú a brillar para servir de la luz a los demás a través de mí la luz oh Señor irradiará toda de ti no de mí serás tú quien ilumina a los demás a través de mí permíteme pues alabarte de la manera que más te gusta brillando para quienes me rodean haz que predique sin predicar no con palabra sino con mi ejemplo por la fuerza contagiosa por la influencia de lo que hago por la evidente plenitud del amor que te tiene mi corazón amén San John Henry Newman ruega por nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!